...la mejor Riven de las, hacia videos y streams solo con música, sin comentarios, ahora fue que inicio a hablar. ¿Ves? Por algo se empieza a decir que te enfrente mismo, bro. Jamás des por perdida la partida, cree en ti. A que duela las heridas sanarán. Hoy la mañana está recién bañada. ¿Quién sabe qué peso de Jasmine se ha hecho real? Y ves, Riven, eh, se hizo famoso sin decir una palabra. Es que cuando tú eres muy bueno en algo, hay gente que te va a seguir simplemente porque eres muy bueno, ya que hay diferentes formas de que la gente te apoye o te siga. Hay gente que a lo mejor le gusta que seas una persona carismática, que sepas hablar, pero hay otra persona que a lo mejor no le importa el cariño. Bueno, ahora como me vuelvo la mejor Riven de Lancey, ya deje el LOL. Con mucho cuidado. Pues no te preocupes, aunque no sea la mejor Riven, a lo mejor podrías hacer primero el top número 5 o 10 de Riven. Puedes a lo mejor pensar en ser, no sé, el top número 10 o top número 100 de Riven en LAN. A lo mejor ya puedes aspirarse al top número 1 mundial de Riven. Pues depende de cada uno. Bueno, lo que quieran hacer es lo que quieran lograr. ¿Quién es el LOL? Que dejé el LOL. A ver, igual dejaré el LOL. Yo también te entiendo, yo también dije, también terminé dejando el LOL. Por lo que traje este juego, ya que si no hubieses dejado el LOL, ahorita estaría jugando la serie de Roto Challenger. Ya que lo que me pasó el directo de ayer es que tuve varias partidas en donde mi equipo hacía cosas cuestionables. Pero ya lo que me hizo terminar bien fastidiado fue la última partida. No les miento, yo tenía mi torre intacta, la de la top lane. Ah, pero mi equipo, no les miento, creo que era el minuto 5, 10 o 20, a lo mejor lo que minuto era. Y mi resto de mis compañeros, ya les habían tirado lo que era la bot lane y la mid lane. Casi hasta inhibidor. Y yo ya después de ver, se me quedó un cara de equidad, sinceramente, quizás de emparejamiento Riot. A partir de ahí me bajaron a plata 4, ya no quise ni jugar en el League of Legends. Y no voy a traer el League of Legends, al menos en un largo tiempo. Yo creo que hasta que saquen otro... Lo deje porque ando jugando Guilty Gear. Y planeo jugarlo de manera competitiva. O sea, simplemente ir a torneos locales. Pues usted aproveche, bro, ya que en algunos torneos se dan recompensas. Y pues, boludo, si alguien se pregunta por qué no traje League of Legends. O ya no lo voy a traer por un tiempo, es por eso terminé muy burnout después de ese día. Y boludo, usted aproveche, bro, usted aproveche. Vamos a dejar esto por aquí. Estamos con el Ligo a regresarlo. Esto por acá. Porque todo esto está lleno. 3 con 31. 3 con 31. 10, 20, 30 y 1. Nada mal. Llegó y tan... Hablando de lo... No planeo ir por recompensas. Planeo ir por participar. Si termino en último lugar, igual ando bien. A ver, sé que lo juegues lo hace por divertirte, pero... Si puedes divertirte, lo puedes sacar provecho de eso. Ya estás sacándote un dinerito. Pues aprovecha, bro. Como le digo, este mundo, por desgracia, sí ocupa mucho lo que es el dinero para muchas cosas. Luego, aparte, también es lo que vas a invertir en cuanto al tiempo. Aquí igual también está bien empezar como un hobby. Y a lo mejor en un futuro si te vuelves muy profesional y a lo mejor ganas los torneos. Y a lo mejor te vas a un día a un mundial. Mucho, sinceramente. Y bienvenido, Charming, guión bajo Foxy. Literalmente. Hasta hablando de League of Legends. A veces que estamos jugando al supermarket. No me pregunten qué sentido tiene este. Que no tiene sentido. No hablamos del juego. Hablamos aquí puro lolcito, chicos. Entran en su vida a lol, chicos. Todos arrodíense. Arrodíense. Ante League of Legends. Un juego que les va a quitar su salud mental. Un juego donde van a perder su tiempo. Cuando se den cuenta, simplemente se darán cuenta que perdieron todo su tiempo. Pudieron haber estado chambeando, estudiando, pero no. Decidieron dedicarle su cuerpo, su alma a League of Legends. Algo que no valió mucho la pena. Pues, ¿no sería? Yo digo que nos vayamos a trabajar en la esquina. Ahí sacamos dinero. ¿Sí es cierto? Estoy vendiendo el ambulante. Llévele, llévele una tapa de huevos. Barato. Ya estamos tan caducados todos los huevos, pero también baratos. Un peso por cada tapa de huevo. Llévele, llévele. No quieren tapa de huevo. Pues no, no pasa nada. Ando a los pisos de Celestial. Es literalmente el Elo Gel entre Master, Grand Master y Chalenier. ¡Dú! El Elo Gel. ¡Dú, Bruno! Pues ten fe, bro. Ten fe. A lo mejor te va bien en las próximas partidas. De todo modo, la esperanza de la partida es lo último que se pierde. Pasta y aceite. Serial aún aguanta. Ok, pasta y aceite. Ten fe, bro. Ten fe. Ten fe. Ten fe. Todo va a mejorar. Y a lo mejor si ganas. Serial. Creo que estoy invirtiendo demasiado dinero en productos. 31, 10, 20, 30. Hay uno. Sin comentarios, la mera, ¿verdad? Es que el Elo Gel es realmente la barrera entre Diamante 1 y Master XD. La barrera. Pero sinceramente lo que es el League of Legends. El emparejamiento yo creo que sería el único problema que tiene. No voy a decir que te emparejan con gente mala, pero... A veces el emparejamiento puede ser muy cuestionable. Y ese es el principal problema. Pero yo creo que en parte lo hacen para que tú te termines estancando. A ver, igual no me consta ya que hay gente como que llega a Challenger y así. Que sube Elo. Pero sí para que te termine como digo estancando un poco. Igual no tanto, pero sí un poco. Porque llega como algún punto que tú sientes que ya el plano no estás subiendo Elo. Pero en parte también puede que se deba que no estés estancado. Simplemente te falta a lo mejor mejorar un poquito lo que son las mecánicas y las habilidades. Porque hay partidas que no se van a perder. Pero ya perder muchas partidas pues está complicado sinceramente. Cuando juego bien. Juego bien en el equipo. El minuto ya tiene una línea 14-0. Ay, a mí el curaja que me da con Asus. Por ejemplo, cuando yo estoy con Asus aguantando el early. A lo mejor me farmean una vez o dos veces. O unas cuatro. Se me chorizan bien feo. De repente ver que las demás líneas, no sé, ya están. Bueno, mi ADS está 0-20 o 0-5 junto con el support. O que veo que el midlaner terminó bien fedeado. Ya que la partida pasada el midlaner terminó como unos 20-7. Yo vi ese me quedé en plan de Asus máquina y era una Annie. Pero igual alguien lo jugó muy bien que hizo muchas rotaciones. Pero no, no, como le digo con el League of Legends. Suelen ser como partidas no muy bonitas por desgracia. Me saqué unas cuentas. Pentakill con esa cosa. ¿Para qué llevar y qué campeón juegas? Mid ADC, Smith, Ari, Diana, Neko y así. A ver si Mix, Kai'Sa, Jinx. Igual como midlaner aprovecha mucho lo que es, como se llama, la presión de líneas. Y también conseguir prioridad para intentar ayudar a lo mejor a lo que es el jungla. Hacer objetivos como, no sé, el cangrejo, dragones, las facolitas. O simplemente derrotar a la top lane o a la mid... Disculpeme, bot lane o la bot... Disculpeme, derrotar a top o a bot a sacar un ganqueo. Ya que midlaner tiene muchas oportunidades o opciones a la hora, como le digo, derrotar. Ya que un buen midlaner puede ser mucha diferencia en una partida. Pero también es complicado ser midlaner. A lo mejor quiere ayudar a la bot lane y aún así la bot lane termine, como le digo, fedeando. Lo que callamos los jugadores de LOL. Necesitamos psicólogos. Vamos a comprar esto, esto también. Y así. Qué asco, magos. Eso sí hago tranca. A ver, es que los magos antes estaban muy chetados y muy asquerosos. Ya los magos están bien nerfeados. Bueno, no digo que no estén bien nerfeados, ya que sí hay algunos objetos. Pero a mí me gustaba cuando estaban los magos aún más fuertes con el Rabadon. Que dejaba tener más de 60% de AP más. Eso sí estaba muy asqueroso con Veigar. Así que le quitaron ese, ¿cómo se llama? Ese 60% del Rabadon que te daba adicional. Ya el juego como que me quedó con cara de XD. Ya que los objetos benefician mucho actualmente a los magos como una karma. Que a lo mejor no se haga Rabadon. Pero va a tener un muy buen daño ya que no tiene como le digo tanto escalado de sus habilidades AP. Pero cosas como Veigar, no sé, no me gusta tanto. Porque reduce lo que son las cargas. Yo me acuerdo cuando Veigar podía llegar hasta 2000 cargas. Así de extremo era antes como le digo League of Legends. Aquí también estuve viendo un video de lo que era la Season 0 de League of Legends. Que esa cosa sí estaba muy rota. Con los objetos que tenían. Que había unos objetos sin mucho sentido. Como un Sonya que tenía la activa del Sonya. Yo una activa, no me acuerdo, eran dos activas. Una era del Sonya, el otro no me acuerdo cuál era. Pero sí eran como le digo unas habilidades muy asquerosas. De la temporada 0 de League of Legends. Y pues qué les digo del lolcito sinceramente. Ha habido muchos cambios. Y si algo ha servido League of Legends es saberse mantener. Ya que League of Legends ha sido un juego popular. No es un juego como le digo que se haya quedado estancado. Ha sido un juego que ha sido destacando. Ya que los mundiales se siguen viendo. No es como le digo que la gente no los vea. Sí los ve la gente. Lo que son los world. Aparte de sacar un anime. Así que mi League of Legends tiene un respeto. Ya que los juegos suelen tener una vida útil. Pero League of Legends no conoce esa palabra. No conoce la palabra de vida útil. Ya que League of Legends ha durado mucho tiempo. Pues activo y con mucha popularidad. La gente como le digo no se ha aburrido de League of Legends. Es decir que les digo. Eso sí hago tranca. Literalmente no puedo jugar magos de control. Bueno están fuertes ahorita los magos vecinos con los nuevos ítems. Saki Ari Veraniega. Ojo el papo si le sabe de las skins. Ari Veraniega. Había otras. Skin de Ariper ya no me acuerdo. O la de Irelia. Cuchillas de hielo. Me no van a dar buenas skins. No no no. O la de Riven Conejita. No no si. No sé cómo va la temporada. Me metí. Lloré. La eliminación. Goreldrinker. Jugué 10 partidos. Lo dejé. No tengo ningún ítem que sienta bien de jugar. Tranque Riven Veraniega. Es que también los cambios que hicieron a mí tampoco me gustaron. Porque le quitaron a Nasus dos objetos muy buenos. El primero que le quitaron fueron la armadura petrera. Que a Nasus ya no tiene el escudo con armadura petrera. Pero aparte pues la doble armadura y más armadura. No quitaron como le digo lo que es la armadura petrera. Luego si eso no les bastó arriba. Todavía quito el escenador divino. Dos citaes muy importantes para Nasus. Me lo dejaron como le digo a Nasus. Muy. Muy mal. No digo que Nasus que no jale. Pero quitarles el escenador divino y armadura petrera. Aunque los cita más cómodos de Nasus era. Trinidad o el escenador divino. Coraza de hielo. Y el tercer objeto no me acuerdo que se hacía. Si era Placa del Hombre Muerto o Esparencia Espiritual. Pero pues pobre Nasus sinceramente. Ya tienen la conejita. Bueno. Kinker Veraniega. Si vuelvo a jugar. Estos pavos si tienen culturas chicos. Una Kinker Veraniega. No me acuerdo. De las mejores skins que podrían llegar a sacar Riot. Pero nos parece que a los Riot le tienen miedo al éxito. Pero como estaría eso. Una Kinker Veraniega. Yo creo que no me lo quiero ni imaginar. Bajaron el precio de los huevos. Subí el precio de la harina. Vamos a bajar el precio que es. Pagar un poquito más de dinero. 8,28 creo. Lo siento. Pero quiero más dinero chicos. Lo hago por el poder del partner. 6,38. Si no nunca vamos a avanzar. Vamos a estar con el huevo estancados. 2,09. Esto es 2,38. 4,17. 6,67. Aquí voy a perder como 2 centavos. Pero no pasa nada. Vamos a dejar esto así. Como les digo. Vamos a LOL. Sí o qué gente. Entonces qué jóvenes. Sale una flex. O un reclutamiento. A ver qué dicen jóvenes. Sale una flex. O qué. O nos jugamos una partida de selección oculta. A ver qué sale. Ando progestionando un trabajo. Alguienzo para mañana. Vamos pues. Ja ja. A ver. Un trabajo largo. ¿Qué te digo? Vamos con todo. Bueno chicos. Vamos a LOL. Así que vamos a dejarlo de la tienda. Así que ya nos veremos. En el próximo. ¿Cómo sigue? La próxima parte. Cuídense. Nos vemos. En el próximo. Vamos. Vamos. Gracias.